Música Muy buenas tardes, hoy día miércoles estamos con un gran amigo, con Marcelo Apasa, Valdivia, crack del fútbol peruano, seleccionado peruano, ha jugado en diferentes equipos como Alianza Lima, Deportivo Municipal, Melgar, y Marcelo es un gusto venirte a visitar y nos puedas contar primero como tu, la parte deportiva que has tenido, los mejores logros, como te sientes hoy en día. Claro, hola Sánchez, ¿cómo te va? Es un gusto. Bueno, la verdad de las cosas es que yo me inicié, yo sé, muy yendo a la equipa, de la tierra de Olitas, Ariasola, Bustamante, y bueno, de ahí yo ya me fui a jugar al Pierola, yo salí del Marítimo, que me ha dado un saludo al Marítimo, de Moyendo, que justo el 12 de septiembre es aniversario, entonces 98 años cumple, el Marítimo de Moyendo, así que un saludo muy grande a toda la gente de Moyendo, y bueno, de ahí pasé al Pierola de Equipa, en la Coma Perú, me iba a la profesional con Pierola, 74, 75 Alianza Lima, me trajeron un chiburito nomás, Alianza Lima con Esquivel, y Salvador Salguero, ya un poquito mayores que yo, pero grandes jugadores, que fuimos campeones en el 75, yo solamente fue cinco partidos, era bien joven, el Moisés Palacios, el Cholo Moisés era el titular indiscutible, y yo pues aprendí muchísimo ahí en Alianza Lima, con Marco Calderón, y de ahí me fui al Melgar, el Melgar jugué tres años, de ahí me vine al Muni tres años también, con Sotir, Malac, en Franco Navarro, que hicimos una campaña para la Copa Libertadores en el 82, junto con el Melgar, que fue campeón en el 81, y de ahí me llamaron a la preselección del Mundial 78, del Melgar me llamaron a la preselección del Mundial 78, el cual pues no creí, porque la verdad en las cosas había jugadores cuatro propuestos, y los cuatro pues eran jugadores de jerarquía, José Navarro, Leja Soria, Jaime Duarte, Fernando Campos también estaba en el bolo, un campañón hizo, bueno, y mi persona, entonces de ahí solamente vinieron tres, y solamente el Mundial fue pues el Melgar y José Navarro, porque jugaban en los dos puestos, de ahí ya me vine, en el boys, del Muni jugué en el boys, en el boys, fue un año, de ahí me pasé a Alanda de Ocayacu, que fuimos muchísimos jugadores del boys, del Muni, fuimos a Alanda de Ocayacu, que de verdad que, mayorísimo es un contrato mejor que el fútbol profesional, y de ahí regresé, y me fui al junín de Ocayacu, deportivo de junín tres años, y después de Unión Guaral, también jugué un año, y de ahí terminé mi carrera en Grau de Piura, ya a los 39 años más o menos, ya estaba fundidito, ya estaba la rodilla que fastidaba un poco, así que, opté por el retiro, ya en el 79, ya me dediqué a ser entrenador, y de ahí comenzé a trabajar en equipos menores, en el contigo del bosque, años, estaba aquí ahí, y ya después con muchos equipos menores, también juveniles, y de ahí me dediqué pues entre mi academia, que tengo mi academia actualmente, pero no está funcionando, ya me he dedicado a mi academia, y paralelamente a la radio, en el superdeporte con Raúl Maraví, ahí estoy años con él, y bueno, esa es más o menos mi trayectoria, el superdeportivo. Una excelente trayectoria de Marcelo Pazza, justo en algunas oportunidades, que se le ha hecho una entrevista a Manuel Grimaldo, comentaba igual lo que tú me has comentado, de que antes, por puesto, había cuatro jugadores, y, ¿a qué cree que se deba, que ahora, no se encuentran talento, valores, porque, fíjate, antes, yo recuerdo, que los técnicos, casi a veces no tenían, muchos estudios teóricos, y más eran prácticas, y, y el niño, de niño, jugaba más, que la parte física, y ahora, que ya, que los técnicos, tienen estudios, seminarios, participan, viajan, ¿a qué se debe, que no hay muchos, muchos valores? Mira, yo estuve, en el 2017, estuve en Uruguay, en un, un curso internacional, como el FIFA, fui dirigiendo la Copa Libertadores, a un territorio de deportes, femenino, y me quedé ahí, a un curso internacional, y entonces, lo primero que conversé, con técnicos, de todo Sudamérica, que estaban en el seminario, fue, ¿qué pasa con Perú? Es lo primero que decían, y todo el mundo hablaba, pues, de Comía, Sotil, Omita, Cachito Ramírez, etcétera, etcétera, esos grandes jugadores, y decía, ¿por qué, ha habido ese abismo, en Perú? Me preguntaban a mí, algunos periodistas, uruguayos, y técnicos también, y mi respuesta, fue simplemente, esto, ha cambiado bastante, el fútbol no, simplemente, el modo de trabajo, él es más rápido, eso es cierto, el peso del jugador, va a, a, a la altura, quizás en nuestra época, éramos más, más fuertes, más músculo, y no, no jugábamos con el mismo peso, pero, nos chocaban, y no, no volaban, volaban los dos, ¿no? Claro, chocaban, pero hoy, hoy no, hoy son más rápidos, y, y el peso corporal, pues, según la altura, y el fútbol, actualmente, el cambio ha sido, simplemente, de que, y en Perú no salen grandes jugadores, porque no han hecho la culpa, a los empresarios, los empresarios hacen su función, pero lo que sí me molesta, es que, muchos jugadores, de provincias, como era antes, provincias, cualquier cantidad de provincias, de equipo de Lima, no nos tomen en cuenta, y a mí, a mí me molesta, por ejemplo, lo de Melgar de Arequipa, ¿no? Dicen, no hay jugadores en Arequipa, no puede ser, yo jugaba en Melgar 76, 77, 78, y 25 jugadores, de la planilla 30, 31, éramos 25 de Arequipa, y campañones, digamos, entonces, la pregunta es, siempre, yo, ¿cómo dice que no hay jugadores en provincias? Talara, talareño, cualquier, en Chicayo, Trujillo, ¿de acuerdo a Sáchez? Sí, sí, con Chalá, como tú sabes, jugadores, cualquier, cantante de policial, entonces, yo, ¿por qué ahora no? Lo que pasa es que la dirigencia, ahora vive, de lo que da la televisión, ya no invierte, el empresario, antes no, el dirigente era muy empresario, era su plata, y como tal, él decía, no, yo quiero campeonar, o quiero ser seguro, no ser tercero, hoy no, hoy con llegar a séptimo puesto, tan felices, ya llegaron a la subamericana, les toca, 300 mil, 500 mil dólares, felices de la vida, y eso no es, hoy el dirigente gana plata, o sea, a mí, a mí siempre me ha gustado, decir las cosas claras, y eso, por eso digo, no le echa la culpa a los empresarios, ellos hacen su, su negocio, y el fútbol es un negocio, siempre ha sido un negocio, pero ahora se ha vuelto negociado, o sea, es una diferencia, en ese sentido, no sé, por eso no salen jugadores, o sea, antes salían mamá, ni equipa, pasa, qué sé yo, apellidos serranos, pero jugaban fútbol, hoy no, salían esos jugadores, solamente salen, jugadores, chicos de las academias, el que paga, llega, y eso está pasando, en los campeonatos de la federación de menores, tú vas a ver eso, tienes que pagar como 10 mil soles, para participar en un torneo de federación, entonces, como un chico, como yo, por ejemplo, que he sido de provincia, de Mujer, mi padre albañil, ¿cómo va a pagar para entrar a un torneo? jamás va a pagar, entonces, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? o sea, el que tiene plata, está llegando, a jugar fútbol, por eso vemos este fútbol mediocre, estoy viendo el campeonato actualmente, y la verdad es que, no sabe ni parar un balón, no sabe ni parar un balón, no puede ser, antes tú llegabas, por tu habilidad, por tu capacidad, y eso era lo que te buscaba el técnico, hoy no, hoy sale, el que tiene dinero, el que se promociona más, y listo, ese es el que llega, esa es la diferencia, gracias.